¡Hola! ¿Estás viendo este vídeo desde tu móvil o tablet? Recuerda que puedes suscribirte para no perderte ninguno de mis vídeos. Es gratuito, pero también recuerda que debes activar la campanita y en opciones, elegir la que dice Todas, porque si no, no sabrás cuándo suba un nuevo vídeo. ¡Ahora sí, que comience la diversión! ¡Familia de amigos! Hoy les presentamos... Encontramos una chica tirada del pueblo. ¿Qué? ¿Quién es? ¡Para mí no! No, que no se escuche, que no se escuche. Encima Pipo se pone a ladrar. ¡Nadie! ¡No hay nadie! ¡Si no hay nadie, ¿qué me está respondiendo? Eh, hola. ¿Qué es verdad? ¡Nadie! ¡Nadie! ¡Oye, nadie! ¡Le puedo decir a mí, mira que se despierte! Está muy fuerte tu micrófono, ¿qué le hiciste? No le hice nada. ¡Ponte más atrás, tonto, que se está rompiendo todo! Me pongo más atrás. ¿Pero quién es que me abra la puerta? ¡Ve, mira, si yo conozco a tu voz! Se está saturando todo. ¡Aquí estoy! ¡Hola! ¡Ve, mira! ¿Qué estabas haciendo? Yo estoy aquí... Eh... Eh... Haciendo nada, tonto. Si sabes que no estoy aburrido. ¿Por qué hace mucho calor? Sí, voy a leer. Voy a ver un poquito. A ver si está la aplicación de... ¡Hola! Espera, voy a ver si está actualizada tu aplicación. Fíjate. A ver. ¡Hola! Sí que está actualizado, mira. A ver. Mira, mira. Espera, voy a darle like a tu último video en tu aplicación que se llama Bebemilo Aventuras. A ver. ¡Hola! ¡Toma! Le dices un like, gracias. ¿Cómo yo? Le di un like. ¡Toma! Y los bebecitos se pueden descargar de esta aplicación gratuita, ¿no? Exactamente. Están en la Play Store. Claro. Lo escribes Bebemilo Aventuras y está ahí. Pero revisa que el creador sea Bebemilo y no que sea ningún impostor porque te roban todos los datos. Sí, hay que tener cuidado. Ven, veamos a pasear por aquí. ¿Quieres? No, no, no. Vamos a mi casito. Vamos a lo del Tío Walkie. No sé si está el Tío Walkie. Tío Walkie. Yo te quiero. Tío Walkie. ¡Hola, amiguita! ¡Me pegas, tonto! ¿Me pegas, tonto? ¿Por qué me pegas así? ¿Qué te pegas? Porque tú me pegas muy bastante. ¡Ven, ven, ven! ¡Hola! Mira, refrescante. ¡Hola! ¡Refrescante o nada! ¡Tengo más hambre que calor! ¡Hola! ¿Le comemos empanadas? Pues sí. Y vemos el zorro. ¿El zorro de Wall Street? El zorro... El zorro... No, el zorro no me gusta. A mí es muy viejo eso. ¡Hola! Era un... Un sinónimo. ¡Tío Walkie! ¡Tío Walkie! ¡Tío Walkie! ¡Tío Walkie! ¡Tío Walkie! ¡No está el Tío Walkie! ¡Uy, no! ¿Qué pasó? ¿Qué haces? ¿Qué haces ahí, Olo? ¡Es un cuento secreto del Tío Walkie! ¡Mira, mira! ¿Qué es esta cosa? Tengo mucho miedo. ¿Qué hace el Tío Walkie acá abajo? Me parece que me voy a ir de aquí por las dudas. Esto me está dando mucho miedo. ¿Por qué te da miedo? A ver... Ve, ve, ve. Fíjate, fíjate. A ver. Ve, ve. ¿Fíjate qué? Entra, entra ahí. Y fíjate una cosa. ¿Abajo? Claro. ¿Qué me voy a fijar? Fíjate. Cuéntate a dos. Y fíjate si se prende alguna luz. Uno. Dos. ¿No se prende nada? No se prende ninguna luz. Chao, Vita. Nos vemos. Bebe Milo. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó? ¿Cómo sale de ahí ahora? ¿Qué pasa? No puedo salir. Tengo claustrofobia. ¿Qué vas a tener en claustrofobia, tonto? Tengo claustrofobia. ¿Qué? ¿Tienes novia? Claustrofobia. Sí. ¿Cómo se llama? Hola. No sé. Es claustrofobia. No sé cómo se llama. Tengo que salir de aquí. Rápido, rápido. Pero si tienes... Tienes eso adelante. ¿Cómo vas a salir? Ah, qué tonto. ¿Estás rompiendo el piso? No. ¿Qué haces? ¡No, va, va! ¡Me es papá, idiota! ¡Cúrelo, no, no! Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Déjame, 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 déjame. ¿Qué vengas aquí? ¡Hola! ¿Qué haces? ¿Qué te piensas tú? ¡Que me dejes! A mí no me vas a hacer eso. Ahora te voy a matar. ¡No! ¡Déjame, déjame, déjame, déjame! ¡Qué tramposo, Vita! ¡Hola! ¡Eres mi amor! ¡Toma, ya te hice el bloque! ¡Qué tramposo que eres, Vita! ¡Venmelo, déjame, déjame! ¡Miguita, córame, por favor! ¡Que no, que no! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡No, no, 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 no! ¿Dónde estás? ¡Oh! ¡Qué! ¡No! ¡Déjame! ¡Toma! ¡Hola! ¿Te moriste, por tonto? Me he morido muy fuertemente. Mira, yo me voy a poner esto. ¡Hola! Oye, ven, ven. ¿Qué? ¿Por qué me has tirado? Yo de esto te lo digo, hermano. ¿Por qué eres un tonto, Vita? Por eso. A ver esto. ¡Hola! ¡No, no, no, no! ¡No me te aquí, no me te aquí! ¡Bémelo! A ver esto, ¿qué me da? ¡Ulu! ¡Mira! ¡Tengo muchos caramelitos! ¡Muchos caramelitos! ¡Sí, mira lo que tengo! ¡Toma, toma, toma! ¡No! ¡Pero pablo de pegarme! ¡Toma ya, tonto! ¡Qué tonto, bebé! ¡A ver! ¡Ulu, ulu! ¡Tengo una... ¡A ver! ¡Ayudantes! ¡Botas de tsunami! ¡Y casco de meteorito! ¡Mira todo lo que tengo! ¡Mira! ¡Ulu! ¡Toma ya! ¡Cuidado con ese señor! ¡Cuártate en cuidado, tonto! ¡Tanto! ¡Oche, pero no jugamos patales de armadura! ¿Por qué estamos aquí? ¡Ulu, me mandaron! ¡Ulu, me mandaron! ¡Aparecí aquí, acuilada! ¡Te ha muerto! ¡Sí, aparecí aquí en la escuela! ¡Te pepita! ¡Ulu, por qué te... ¡Ulu! ¿Qué me te... ¿Me hiciste te peé? ¡Sí! ¡Ulu, perdón! ¡No me pegué, tonto! ¡Por favor, para de pegarme! ¡Toma, toma esto! ¡¿Qué haces? ¡Te lo estoy dando caramelos! ¡Cuántos caramelos! ¡Tonto! ¡Me gustan los caramelos! ¡Al agua! ¡Ulu, mira qué lindo efecto del sol! ¡Ven aquí! ¡Mira, tonto! ¡Mira qué lindo efecto! ¡Oh, eso sí es verdad! ¡Mira qué lindo efecto! ¡Puede dejar de pegarme! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué debería dejar de pegarte, Vita? ¡Porque toma! ¡Una mujer lobo! ¿Qué? ¡Toma! ¡No le pegues! ¡Señor! ¿Se va a transformar en lobo? No, porque tiene que ser de noche ¡Y tiene que haber luna llena! ¡Oh, la verdad! ¡No se lo avisa! ¡Pero no se lo avisa! ¡La luna llena! ¡Tengo todo el bruto! ¡¿A dónde vas? ¡Tonto, ven aquí! ¡Bordito blanco comiéndose toda la escena! ¡Algún arregalito para ti! ¡Nena! ¡Nena! ¡No se lo avisa! ¡Pero no se lo avisa! ¡Ya! ¿Qué? ¡Que venga para aquí! ¡Que te tengo un arregalito! Si alguien le dice a Paula Londra que me salude ¿Te imaginas eso? ¡A mí! ¡Eso sería muy épico! Yo soy un bebecito, pero me gusta mucho Paula Londra Como canta Me gusta luna llena ¿Qué haces? ¡Este tonto! Me gusta luna llena Me gusta Condenado para el millón Me gusta Confiado y tranquilo Confiado y tranquilo Me tiene mal Cámara lenta ¿Quién te metió eso? ¿Quién le puse? ¿Quién te metió eso? ¿Quién te metió eso? ¡No, no, no! ¡Que me maté! ¡Que me maté! ¡Una, no, no! ¡Ora, picho! ¡No, culo! ¡Ayúdame! ¡Ay, culo! ¡Ay, me te pepita! Me ha matado a mí también ¿Por qué eres un tonto? ¡Una! ¡Ve, mira, mira, mira! ¿Qué? Mira ese puma ahí volándolo, ¿ves? ¿Cuál? ¡Oh, sí lo veo! ¿Con son Dubty Pine? Sí Espera, ¿qué? ¿Acá? Me miro ¿Qué? ¿Y si vamos al colegio? No sé qué le pasa a estos Dicen que nos ganan Pero yo ni juego a eso Hagan lo que quieran Yo en esa nunca me meto Mientras miran Me he hecho tanto Ya me creamos algo nuevo ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora tengo un estilo Que más cabrón le robó Le cobró la renta hasta Don Ramón Ya Te pensé bien, ¿viste? Sí ¡Vamos! ¡Claro que sí! ¿Qué quieres ir a la escuela? Vamos al colegio Al nuevo colegio Sí, vamos a verlo Pero si no tenemos clase ¿Para qué vamos a ir? Pues para verlo igual, tonto Pero es tonto, viste A veces me impresiona A veces me impresiona De lo tonto que eres, viste Oye, por favor Sájate la armadura ¿Por qué? Porque no me gusta Pero si me la gané bien Me la he ganado bien Me la he ganado bien Me la he ganado bien En batichada armadura Hola, ¿por qué de repente Eras estaleando? ¿Y tú por qué de repente Eras chileno? ¿Y tú por qué de repente Eras tonto? ¿Y tú por qué de repente Eras vista? ¡Hola! Perdón, Vita Qué pesado ¿Quieres caramelos? No, no quiero Tú soy bueno, dale Me da velocidad Mira Tú, tú, tú Tú, tú, tú Tú, tú, tú Qué lindo caramelito Eso es un nalipop Hola, sí Hablo con el centro De la estupidez Acá se le escapó Un chico Se llama Vita Sí, se llama Milo No, se llama Vita Hola Qué tonto Es mi hermoso Por favor ¿Y eso qué es? Hay una señorita tirada Sí Pero qué Acércate Vita Tengo miedo Acércate Pero por qué me voy a acercar ¿Por qué no? Yo no te conozco Acércate a mí No, 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 no Yo no te conozco, ¿sabes? Te voy a dar caramelo No, caramelo Pero por qué Acércate ¿Por qué habla como Mauro? A ver ¿Pero por qué? A ver Pero ¿Tú quién eres? Acércate ¿Quién eres? Soy ¡Ah!